Hola Buenas compañero Bueno Ya sé que habéis visto gallinas con perdices y todo eso, pero bueno quería enseñaros la diferencia entre hermanos, bueno hermano entre comillas, quiero decir, han nacido juntos pero serán de padres distintos pero ya ves ese cómo está y cómo está este es increíble como y estando todos juntos, el mismo pienso, la misma comida, la misma madre y... pipipipipipipipipipipi Bueno, Coy va a comentar, mira, ¿no veis todas esas plumas? Esas plumas son de... hay por todos los lados, ¿eh? Son de la gallina. Se las arranca para que coman los perdigones. Para que los perdigones coman las plumas. Bueno, ya lo hacen todas, pero arrancárselas porque hay otras que no se las arranca. Entonces andan, cuando ven una pluma porque se le cae a uno de ellos, enseguida llaman para que se la coman. Pero esta es que se los arranca a ella, porque esto estaba... Esto cuando los metí barrí todo y no quedó ni una pluma aquí ni nada. Pero ahora está todo lleno de plumitas. Bueno, voy a echarle más, que tengo aquí más gusano. ... ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Hala, qué mogollón! además es curioso porque este grande este es rojo el pequeñajo ese del todo ese es moruno pero es curioso porque normalmente los morunos mira ese que va corriendo para allá es moruno también que normalmente los morunos crecen más pero este no este es grande del todo este es de los rojos este y aquel que está allí también pero hay un pues eso que hay dos o tres que van escalonados el más pequeño es ese y otro que anda por allí conoce que cuando eran más pequeños tenían como frío y se han quedado atrás o el caso es que ese pequeño ese está como pelón no sé si es que que al ser más pequeño cuando ha ido pipi 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 cuando lo han ido saliendo las plumas los hermanos mayores se lo han ido comiendo ya sabes cuando están encañonadas todavía tienen como sangre por dentro las plumas y claro eso es muy goloso para ellos pero bueno yo el tiempo que estoy aquí lo veo bastante tranquilo o sea quiero decir uno contra otro veo que no intenta picar ni ni nada de nada se respetan bastante bien normalmente hasta que está la gallina pues se respetan bastante bien luego ya la cosa empieza quien todos quieren mandar pero bueno vale sólo era eso para que veáis que la misma camada la diferencia que puede haber de uno a otro y sólo porque bueno porque los dos tres primeros días es importante el que no empieza a comer que empieza a comer un pelín más tarde ya se empieza a retrasar y ya los demás los demás le van a ir castigando todo el camino y claro siempre siempre se va a quedar atrás y el mayor pues todo lo contrario es el primero en coge toda la comida el que menos se enfría todo bueno venga hasta luego bueno bueno